Música Cordial saludo estudiante Con este video se le explicará varios de los componentes de un curso en plataforma de estudio con el fin de darle una guía de reconocimiento del espacio y lo utilice sin problemas Ubicado en la página principal se dirige a mis cursos y da click allí Para esta explicación ingresará el curso de inducción y en pantalla puede ver el espacio de inicio del curso en donde hay varios bloques disponibles para el desarrollo del trabajo en plataforma También la presentación del módulo y distintos ítems necesarios para el proceso de aprendizaje En el lado izquierdo hay un bloque llamado orientaciones exitosas Que al dar click sobre la imagen abrirá en una ventana superpuesta un apartado de distintos recursos ya vistos en el anterior video Debajo de este bloque vuelve a aparecer como en la página principal el calendario Que a diferencia del que se observa en la página principal tiene unas convenciones llamadas clave de eventos En los cuales podremos configurar si deseamos o no ver eventos de acuerdo al color Para este video ocultaremos los eventos de curso con el fin de mostrar la funcionalidad Los otros dos bloques mensajes y personas son útiles para la comunicación con el tutor y los demás compañeros del módulo Lo siguiente a ver son las pestañas en que se divide el módulo Como podemos ver la primera activa es el inicio del módulo donde verá la presentación La guía de autoaprendizaje El organizador gráfico La agenda de avance de aprendizaje o sistema de evaluación Estos como ítems principales del inicio del módulo De manera rápida en la guía de autoaprendizaje del módulo Encontrará información del módulo Como también los alcances del curso en su formación profesional El organizador gráfico muestra la composición del módulo Con sus distintos propósitos para cada ítem que se puede visualizar La agenda de avance de aprendizaje le muestra una tabla informativa sobre el valor de las tareas A realizar, en este caso, del inicio del módulo Los demás ítems se dejarán para que realice la exploración de ellos Por último, en cuanto al inicio del módulo Verá al final las tareas interactivas de aprendizaje Es en este espacio donde se listan todas las tareas que debe de realizar En este caso, son tareas de socialización con sus compañeros Y actualización de su usuario en la plataforma académica de estudio Finalizando este video, solo falta decir que las demás pestañas llamadas unidades didácticas Contienen muchos de los elementos ya mencionados del inicio del módulo Con ciertas variaciones Solo cabe resaltar que hay un nuevo ítem llamado Estudia la unidad didáctica Que es el material que usted deberá estudiar para realizar las tareas Y así lograr los propósitos del módulo o módulos que curse Esto es todo en lo que respecta al reconocimiento de la plataforma Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!